Hola que tal mi gente, seguimos aquí haciendo reacciones de La Voz Perú 2022 En esta ocasión nos fuimos con esta chica llamada Sonali Ella va a interpretar una canción creo que se llama Sueños Rotos Así que vamos a ver que tal cantó mi gente Recuerden por favor suscribirse, regalarme un like Y recordar a todos los nuevos que voy a tener que hacer bastante pausa por motivos de copyright Ya tú Chávez, también te invito a que vayas a mi Instagram Porque alguna vez yo subo cosas por ahí o digo cosas por ahí Que están relacionadas al canal de YouTube Así que ya tú Chávez, vamos allá ¡Guau! Álvaro ¡Bien! Ok, vemos que la chica tiene buena voz Pero recuerden que alguna vez no se trata de tú tener una buena voz sino de una buena interpretación Y también como ese toque mágico en la voz que cuando tú cierras los ojos y escuchas a una persona cantando Tú dices ¡Guau! ¡Increíble! Entonces esto se los digo porque quizá ustedes ven el jurado así como que no voltea al principio de una vez Pero es porque ellos están buscando ese toque todavía Si no te supe ver y te perdí Si cada día que me das te haces sufrir Ok No, no Volver a verte otra vez Bien Me gustó, me engañó, me recontra engañó ¿Por qué? Porque yo pensaba que iba a seguir en balada y se fue a salsa mi gente En Perú la salsa gusta muchísimo, es algo increíble Porque para mí en Perú la salsa no ha muerto, ¿saben? Hay muchos países que ya no cantan tanta salsa, no hay muchas agrupaciones de salsa Pero en Perú sí, mi gente Y me gustó lo que ella hizo ¡Vamos a entrenadora! ¡Y entrenador también! Ok Ok Ok, vemos a Noel que volteó ¡Qué raro, qué raro que esta chica, ¿cómo que se llama? Que es salsera Se me fue el nombre de ella Pero no haya volteado todavía porque ella es salsera, ¿no? Me refiero a Daniela Darkour No entiendo por qué no ha volteado Si eso es su pasión de ella, la salsa también Ok Vámonos, Daniela Darkour volteó, señores Yo, el consejo mío es que cuando usted vaya a un concurso Usted tiene que ir con una canción conocida Porque siempre con una canción que todo el mundo conoce Tú engancha al jurado con eso Ok, me está gustando más Fíjense esto, señores Cómo ella está cantando en salsa Que cómo estaba cantando en balada Creo que se soltó más cuando empezó a cantar salsa Muy bien, muy bien, vamos bien Ok, definitivamente Ella puede aprender mucho Tiene ahí cuatro jurados Que son unos duros cantando Que si la pulen bien Puede cantar súper bien la chica Ok, la terminación ahí como que Como que un poquitico ahí hubo algo Pero excelente, señores Me gustó muchísimo Creo que la chica tiene mucho talento Y como dije Con un maestro de canto La van a enseñar a ella A cantar mejor todavía De lo que lo hace Ok, en este momento Voy a decir algo No puedo dejar Que el jurado hable tanto Porque en la primera reacción Si ustedes no la han visto Vayan a verla De La Voz Perú que hice Ya me pusieron copyright En ese video Porque no puedo dejar Que el video corra tanto Emmerich falleció en pandemia Falleció por leucemia Y me cuesta mucho hablar De este tema Cuando él fallece Yo la verdad es que No quería seguir cantando Yo me iba a dedicar A otra cosa Menos el canto Pero luego recordé Todo lo hablado con él Cuando éramos niños Porque nosotros viajábamos Por una sola razón Por ser conocidos juntos Él bailaba Y yo cantaba música criolla Se emocionaba mucho Y siempre me ha querido acompañar Qué duro Duro Mire yo por dentro Estoy súper engrifado Qué duro Erizado Qué duro Es como perder Un hermano así Tan joven Con me imagino 13, 14 años Que ya O sea Ya Tú tienes Una conexión Así fuerte Mano Qué duro De verdad De verdad Que es lamentable Lo amo con todo mi corazón Y yo sé que Desde el cielo Me está cuidando La razón por la cual Estoy aquí Y quiero demostrar Mi talento Es por él Ok mi gente Ahora vamos a ver A cuál ella Elige De todos los Cows Que están ahí Yo voy a votar Que ella va a elegir Por Noel Vamos a decir así En esta oportunidad Yo me voy a ir Por la persona Que realmente Me identifico Y es con Cristian Wow Me sorprendí ahí Ok 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 Muchas gracias Te van cumpliendo Muchas gracias Te van echando Bueno mi gente Hasta aquí la reacción Recuerda por favor Dejarme un like Suscríbete Dime en los comentarios Por favor Si tú quieres Que yo continúe Haciendo reacciones De La Voz Perú Para yo saber Si te agradan Así que ya tú Chávez Déjame un like Suscríbete Activa la campanita De notificaciones Y también ve y sígueme En mi cuenta de Instagram Esto es Cheneco Show So Chéu Chéu